I know my ABC with me A, B, C ¿Ajá? Sí Venga, pero si quiere que practiquemosla juntos Ok Vaya I know my ABC Next time won't you sing with me A, B, C, D E, F, G H, I, J, K L, M, O Ahí me trago pero bueno Era N, N No, N, N, O M, O Q, R, S, R, S, B U B No, B W, U, F La decenaria normal sería A, B, C, D, E F, G, H I, J, K K, K, O No, M, M, O P, Q, R, S T, U T, U Ajá V V V V X Casi como blanco Y Y Y Y Siempre la confundo con J Ok Ajá Sería A, B, C, D, E F Y Sí Vaya Ajá Y le agregamos primero el La cancioncita esa Ajá Sería primero la cancioncita Dice Ajá Pero no la cancioncita De ahí No, I, no, my Ok Sería la cancioncita Not, not, I, not, my, A, B, C Ney, say, what, you, team With me A, B, C, D E, F, B, F, B S, H, I, B S, H, I, J Y 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 X ¿Por dónde iba? Que me perdí Del inicio Dice Not, not, I, not, my, A, B, C Net, I, what, you, say, what, you, say, with me Happy, A, B, C, D E, F, G H, I, J, K Es que no me acuerdo sin verla mucho No, no, no Es que hay que hacer como una media pausa, ¿verdad? En A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, C, Q, ya no sacó. Bueno. Verte. Bueno, hay que seguir practicando.